La suma de las dos cifras de un número es 6 y si al número se le resta 36 las cifras se invierten, allá era el número. Dos cifras entonces que sea A y B y para señalar que son dos cifras se coloca esta redita arriba que los cubre, ya está. Este es el número de dos cifras y dice que la suma de sus cifras es 6, o sea A más B, así que por acá. Bueno, más B es 6, ¿qué otro dato nos dan? Y si al número se le resta, o sea al A, B, a ver acá mismo, le restamos 36, las cifras se invierten, o sea ya no va a ser A, B, va a ser B, A, o sea invertida, cifras invertidas. Allí era el número. Listo, entonces a ver acá no hay nada que hacer, pero acá arriba sí, ¿verdad? Vamos a eliminar estas rayitas arriba, así que por acá. Para que no hayan esas rayitas, primero se coloca este número que está en las unidades, ahora el siguiente, o sea el A, por 10, 10A. Si hubiera otro número más por acá sería por 100, si hubiera otro por 1000 y así. Baja el menos 36, igual y hacemos lo mismo acá, primero el A, que es las unidades, ahora el siguiente por 10, o sea 10 por B. Acá vamos a ir desarrollando, a ver, entonces los que tengan A y B vamos a pasar a este lado y el que no tenga ni A ni B a este otro, como el menos 36, que como se traslada pasa cambiando de signo a 36. Listo, entonces acá se queda el B, este más 10B entonces pasa así con signo cambiado porque se traslada, luego más 10A también se queda, por eso no cambia de signo, pero este más A, sí, pasa como menos A. B menos 10B, ¿cuánto sería? Acá hay un 1, 1 menos 10, acá hay un más, ¿verdad? Más 1. Signo diferente se resta, la resta de 10 y 1 es 9 y se coloca signo del mayor, o sea del 10, que es menos. Acompaña el B. Acá más fácil, 10 menos 1 sería 9, con el A igual a 36. Ahora por acá, vemos que aquí está el número 9, por acá también, y ese 36, esos tres números se pueden dividir entre un mismo número. Entre 9 se pueden todos, por eso a todos entre 9, tiene que ser a todos o a nadie, a ver. Acá entre 9, 9 entre 9 es 1 y 1 por B es B. Acá 9 entre 9 también, 1 y por A, A. 36 entre 9, 4. Y listo, ahora esta ecuación con esta ecuación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Como vemos, el B y el A no tienen coeficientes, ¿verdad? Entonces haremos algo bastante práctico, vamos a eliminar algunas variables. ¿Cómo? Así, vamos a sumar o restar en cada lado, por ejemplo acá, B y acá menos B. B menos B, 0, se eliminan, en cambio acá A más A, 2A. 2A en este lado y por acá, 6 más 4, 10. Ya está. Ahora 2 se está multiplicando y va a pasar para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. 10 entre 2, 5. Tenemos A, ¿qué falta? Falta B. ¿Cómo encontramos el B? Vamos a reemplazar en cualquiera de estos. Por ejemplo, arriba, a ver. Acá hay mientras una respuesta, ¿de acuerdo? A ver, arriba. Donde dice A más B igual a 6. Ahí voy a reemplazar. En vez de A voy a colocar ahora 5 y acá B igual a 6. ¿Cuánto vale B? 5 más ¿cuánto te da 6? 1, ¿verdad? B vale 1. Pero, ¿cuál es la pregunta? Allá era el número del que nos hablaban al comienzo, que es un número de dos cifras. Entonces, A, B, que era de dos cifras, es igual a A que vale 5 y B vale 1. Bueno, 51 sería entonces el número. Acá ya no se coloca la raya porque ya es un número conocido, así que la respuesta es 51. Acá ya no.